Una característica que distingue los datos de series temporales de los datos de sección cruzada es que los datos temporales están ordenados de una forma natural cronológicamente. Por ejemplo, primero va enero de un año, después febrero de ese año, etc. El orden de las observaciones en una sección cruzada es irrelevante. Por ejemplo, en una sección de datos de salarios, ordenarlos partiendo del individuo que más gana hasta el que menos gana, o a la inversa, ningún resultado de la estimación cambiará al cambiar el orden cronológico de los datos. En cambio, en una serie temporal, el orden es cronológico y único. En una serie temporal es más razonable suponer que existe una correlación serial. El IPI de un trimestre de un año puede estar relacionado con el valor del IPI del trimestre anterior. En el caso de los datos temporales, existe un fundamento empírico a lo que entendemos por causalidad. Una variable X causa a otra variable Y si los valores pasados de la variable X están correlacionados con los valores presentes de la variable Y. Con datos de sección cruzada, la causalidad puede existir, pero no tenemos una manera empírica de detectar la dirección de la causalidad. A partir de aquí ya estamos en disposición de dar la definición de serie temporal y explicar la metodología que se sigue para analizarla. Se trata de una secuencia de observaciones en el tiempo, sucesión de observaciones de una o varias variables, usualmente X-spaciadas, obtenidas a intervalos regulares de tiempo. Como podemos ver en la imagen, en cada instante, la observación sería un valor de una variable aleatoria con cuatro realizaciones. Tendríamos, por tanto, cuatro valores de las variables aleatorias en los diferentes instantes. 1, 2, T, hasta T más K, y así hasta el final, 480. En la realidad, a nosotros solo nos dan una serie temporal, por tanto, nos dan solo una de estas realizaciones. Solo dispondríamos de un dato para cada variable aleatoria. En una serie temporal de baja frecuencia, como pueden ser datos mensuales o trimestrales, las características más habituales son una tendencia, como es el caso del número de pasajeros a crecer, una estacionalidad, por ejemplo, en el caso de los pasajeros, vuelan más personas siempre en vacaciones de verano, y una varianza, dispersión alrededor de la media, que crece con la media. En una serie temporal de alta frecuencia, los datos son diarios, horarios, se encuentra una media estable a lo largo del tiempo, no hay estacionalidad, y una varianza que cambia con el tiempo, de modo que se alternan periodos de alta volatilidad, que son alta varianza, con periodos de baja volatilidad, o lo que es equivalente a baja varianza. La varianza cambia de forma no sistemática. En una serie temporal de alta frecuencia, como pueden ser datos diarios, horarios, se encuentra una media estable a lo largo del tiempo, no existe estacionalidad, y una varianza que cambia con el tiempo, de modo que se alternan periodos de alta volatilidad, con periodos de baja volatilidad. La varianza cambia de forma no sistemática. Al analizar los objetivos del análisis de series temporales, nos centraremos en las series de baja frecuencia. El objetivo es modelizar las características más habituales, como pueden ser capturar la tendencia y el comportamiento estacional observado, tratar la varianza no constante, que es lo que conocemos como heterocedasticidad, modelizar la autocorrelación serial, es decir, encontrar en definitiva un modelo estadístico que sea capaz de reproducir esa inercia o autocorrelación que tiene muchas variables económicas y de diferentes áreas. Una serie temporal se descompone de forma aditiva, como podemos ver en la fórmula que tenemos en pantalla. La tendencia debe recoger el movimiento a largo plazo de la serie, independientemente de otros componentes irregulares. El componente estacional debe recoger las oscilaciones que se producen con un periodo inferior o igual a un año. Son oscilaciones a corto plazo que se repiten en años sucesivos. La estacionalidad puede ser de tipo físico el clima o de tipo institucional, vacaciones, festividades. El error debe recoger movimientos transitorios e irregulares de la serie. Este componente se puede descomponer en una parte aleatoria e imprevisible y en otra parte no siempre previsible, pero que se puede identificar a posteriores. Por ejemplo, una huelga, una catástrofe natural, un cambio político... El ciclo, sin embargo, se define de diversas formas. Desde el punto de vista macroeconómico, deben ser oscilaciones en torno a la tendencia en la antenancia entre periodos de crisis y de prosperidad. Desde el punto de vista estadístico, el ciclo incluye cualquier característica que no sea tendencia, estacionalidad y ruido. Si se han tomado logaritmos en la serie, la descomposición de la variable original será de tipo multiplicativo, es decir, como en la siguiente fórmula. Los modelos más simples para la tendencia son regresiones de la variable respecto al tiempo. Un modelo de tendencia lineal sería cuando la misma crece o decrece. Un modelo de tendencia cuadrático sería como el siguiente. Los gráficos muestran el resultado de ajustar ambos tipos de tendencias a la serie en logaritmos del número de pasajeros. Estos modelos explican la evolución pasada de una serie en función de pautas simples, pero tienen problemas y limitaciones. Los modelos de tendencia determinista son una extensión inmediata de los métodos de regresión. Aunque son útiles para describir las pautas que sigue una serie temporal, las predicciones suelen ser muy malas, es decir, con un gran error asociado. Esto sucede porque en una serie temporal la observación más reciente depende en general de sus valores pasados. Y esta dependencia suele ser más fuerte con los datos más recientes y mucho más débil con los datos más antiguos. Los modelos de tendencias deterministas proporcionan predicciones que no utilizan esta propiedad. La estacionalidad es un cambio en la media de la serie que se repite periódicamente cada S estaciones. Si la serie es mensual, S es igual a 12. Si es trimestral, S es igual a 4. Si es semanal, S es igual a 52 o 53. Una forma determinista de captar la estacionalidad consiste en definir variables dummies correspondientes a enero, S1, febrero, S2, hasta diciembre, S12, que toman el valor 1 en el mes correspondiente y 0 en el resto. Si la serie mensual del número de pasajeros en logaritmos le ajustamos un modelo de tendencia cuadrática y una estacionalidad determinista mensual, la figura muestra el resultado del ajuste del modelo de tendencia más estacionalidad. El color azul muestra la evolución de la serie real en logaritmos y el color rojo es la evolución de la serie al estimar por mínimos cuadrados ordinarios el modelo. Otra forma de capturar los cambios en la media, tendencia creciente, decreciente, etc., y los cambios en la varianza, que significa que crece la dispersión conforme crece la media en una serie temporal, consiste en realizar una serie de transformaciones en los datos que eliminan estas características típicas. Por ejemplo, si la varianza crece a medida que crece la media como se puede apreciar en las figuras que muestran la evolución de la serie real, y el gráfico rango medio, cuyos puntos no están sobre la recta, la transformación logarítmica hace que la dispersión sea más o menos constante a medida que la media crece. Si tomamos logaritmos a la serie del número de pasajeros comprobamos que la dispersión de la serie es más o menos constante a medida que crece la media, estacionaria en varianza. La transformación logarítmica no consigue que la media de la serie sea constante, se sigue apreciando una tendencia creciente. Si una serie temporal es estacionaria, en media y varianza, encontrar un modelo que explique su autocorrelación es mucho más fácil. La transformación que elimina la tendencia, lo que es lo mismo, induce estacionaridad en media, es la diferenciación. Tomar una diferencia regular consiste en calcular la diferencia entre cada dato, por ejemplo mensual, y el anterior. Siempre se pierde el primer dato de la serie, como vemos en la fórmula. La primera diferencia de la serie de pasajeros en logaritmos se representa en la figura. Se observa que la serie fluctúa alrededor de una media estable y finita, no obstante, todavía es estacional esta variable, es decir, los picos altos por encima de la media son meses de verano y los picos bajos son meses en donde se vuela mucho menos. De nuevo tenemos la serie en logaritmos para mostrar el marcado comportamiento estacional de la misma, picos que se repiten cada 12 meses. Una forma de desestacionalizar la serie es tomar una diferencia estacional, es decir, vamos a calcular la diferencia entre el valor de la serie en un mes de un año respecto el dato de ese mismo mes, pero del año anterior. Lo podemos ver en esta fórmula, donde ese es el periodo estacional, es igual a 12. La figura representa la diferencia estacional de la serie. No se observa estacionalidad, aunque localmente la serie no es estacionaria, sino que deambula. Al final hay que tomar todas las transformaciones que induzcan estacionalidad, es decir, el logaritmo, para que la varianza sea constante, la diferencia regular, para eliminar la tendencia, y la diferencia estacional, para eliminar la componente estacional. Estas transformaciones son útiles para estabilizar la media y la varianza de una serie económica o de diferente sector. Los modelos deterministas son útiles para descomponer una serie temporal, pero no sirven para predecir si el objetivo es predecir a corto plazo. La aproximación que se adopta es la siguiente. Uno, decidir qué transformaciones tomar en los datos para inducir estacionariedad. Dos, encontrar qué estructura de autocorrelación pueden seguir el modelo estocástico y ver qué estructura tiene para explicar mejor esta serie ya transformada. Para ellos, se definen los modelos ARMA que desarrollaremos en la asignatura de análisis de datos avanzados del máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión. Para estudiar la estructura de autocorrelación, se utiliza como medida la función de autocorrelación simple y cuál es la función de autocorrelación simple para procesos estacionarios. Fijaros que tanto la autocorrelación como la autocorrelación solo dependen del lapso del tiempo que las separa, K. Por tanto, eso quiere decir que la covarianza entre las variables que estén separadas a la misma distancia es la misma y lo mismo para la correlación. Esta es una de las propiedades más importantes de las series estacionarias. La resolución determina que la función de autocorrelación simple se utiliza como herramienta complementaria al gráfico de la serie para identificar series temporales no estacionarias en media, que les haría falta aplicar una diferencia regular. Dicha gráfica de correlación presenta un decaimiento muy lento como podéis observar. A modo de conclusión, podemos decir que hemos enfocado como aproximación a la modelización de series temporales la utilización de modelos deterministas con el fin de capturar las diferentes características que la componen. No obstante, estos enfoques se basan en la descomposición clásica que se utilizaba antes de que se introdujese la metodología Bojengins. Como introducción a esta metodología, que será desarrollada con todo detalle en la asignatura de datos avanzados del máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión, se han estudiado las diferentes transformaciones necesarias para estacionalizar una serie temporal, que es el paso previo para modelizar su estructura de autocorrelación mediante dicha metodología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!